Para regresar a la esencia del Festival Internacional Cervantino, se creó el Proyecto Ruelas, que invita a grupos no profesionales y en situación de vulnerabilidad a hacer suya la escena con producciones teatrales. Bueno, lo primero es que estamos convencidos de que este trabajo es importante, de que el arte realmente puede cambiar la vida de las personas y que por lo tanto queremos continuarlo haciendo. En vez de hacer un trabajo como el año pasado con jóvenes, este año decidimos hacerlo con adultos mayores y realmente creemos que es mucho mejor todavía el resultado y que realmente está provocando que en toda esta serie de personas, que dos geriátricos distintos están colaborando con el Festival en este proyecto, se esté haciendo algo muy interesante. Lo que pasa es que nosotros estamos asistiendo aquí al Centro Gerontológico Las Teresas y conocemos al señor Luis y ya él fue el que nos escogió para este proyecto que él tenía. Entonces, pues nos sorprendió porque no somos actores, ¿verdad? Nectrices y le aceptamos. Y para nosotros pues es una experiencia extraordinaria porque pues nunca soñamos así ni en soñamos. Pensamos en estar en este ambiente y menos estar actuando y moviendo un títere, menos. En esta segunda edición del proyecto Ruelas se trabaja con textos del siglo de oro español. En el caso de los gerontológicos, su director Luis Martín Solís eligió el Don Juan de Tirso de Molina. El Tirso es la base y lo estamos haciendo, pero con comentarios de la Ponte y sobre todo comentarios de los señores que de acuerdo a los temas me interesan mucho sus vidas y sus experiencias, pero me interesan más sus experiencias en relación a los temas de la obra. O sea, no estamos haciendo aquello que tú comentabas de aquella obra, sino que ahora estamos haciendo comentarios pero que vienen a ampliar y sobre todo darle una carta de naturalización al proyecto donde ellos hablan de su Guanajuato y de su visión. Por ejemplo, tenemos una escena de Las Novias, porque yo no creo en los proyectos sociales, desde la parte paternalista de que estamos ayudando y todo eso que ya sabemos que se dice en los discursos. Yo creo en el teatro, creo en la escena, creo en ese poder devastador que tiene la ficción. Los adultos mayores que participan han encontrado un espacio, no solo de convivencia, sino para resignificar su vida y valorar su experiencia. Tradicional o la idea común que tenemos de las personas de la tercera edad es que ya se deben quedar en casita tejiendo calceta y todo esto y vemos que hay gente con muchísimas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de vivir y con mucho entusiasmo. Para mí esto es como una experiencia nueva, viva. Me da vida, me da alegría, me da muchas cosas que yo a mi edad que tengo nunca, nunca había experimentado. Yo tenía miedo de llegar a la tercera edad porque yo dije no, ya la tercera edad que nos tienen bien olvidados, ya la gente adulta ya no la toman en cuenta y ahorita esto no es calidad de vida. Para mí es calidad de vida. Yo estoy muy contenta y muy feliz que les digo que estoy aquí mejor que mis propietas. Este ejercicio teatral los ha llevado a situaciones que no imaginaron en su juventud y a trabajar con destacados profesionales del medio. Bueno, sí me ha gustado, me ha gustado la experiencia, aparte de que se familiariza uno con más personas, se va familiarizando uno con más personas y se siente uno a gusto. Se siente uno a gusto. Yo hasta ahorita, yo pensé que era un pasatiempo, un, no sé, nunca pensé, nunca me imaginé yo diciendo no vas a entrar a veras. No, ya cuando, sé que dije que vino el mero del Cervantino, y dije, oh, vale, entonces sí es cierto. Pero nunca imaginé que yo a esta edad iba a estar haciendo yo esto que estoy haciendo. No, pues se siente uno también importante, como que lo contagia a uno, ¿verdad? Porque le explica a uno muy bien las cosas, cómo debe de ser, cómo se debe de desenvolver en el medio donde está uno. No, pues ahí vamos, ahí vamos. Yo tenía años de no hacer un proyecto que tuviera tanta verdad escénica, como este Don Juan que vamos a presentar en el Cervantino. Es devastador. O sea, es verdaderamente, a veces ni con actores profesionales logras tener esa verdad. O sea, y sé que va a ser una experiencia que no la voy a poder repetir, porque esas cosas se dan una vez en la vida y ya. Después de participar en el proyecto Ruelas, la mayoría de los 37 adultos mayores de entre 60 y 80 años consideran en seguir sobre las tablas. Yo puedo atreverme a decir que para la mayoría de la gente esto cambió su vida y creo que ya van a seguir en ello. Ya saben que el teatro es así como un gusanito que se mete y no acaba hasta que entra uno de lleno en ello. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Alguien escribió este verso como un plan de despedida. Y yo aquí lo digo ahora, y este es un buen comienzo para darle nueva vida. Adiós Guanajuato hermoso, casas de Tejamanil. Adiós Pueblito de Rocha, quédate con Dios Marfil. Adiós mi barrio querido, Inclino aquí la cabeza. Hijo tuyo, siempre fui mi lindo Santa Teresa. Santa Fe de Guanajuato tuvo fama nacional y el Festival Cervantino lo hizo de fama mundial. Con estas cuantas palabras hago que escuchen mi voz. En las buenas y en las malas, como México no hay mal. En el mar, en el mar, yo me enamoré. Y como la luna, la brisa y el puma, también me me creeré. Genia Velázquez, Zona Franca.